Apple ha presentado sus nuevos equipos con ARM y la transición de abandonar Intel empieza mejor de lo que se esperaba. Vamos a analizar punto por punto. ¡Comenzamos! En la presentación, lo primero que recalcaron son los beneficios del chip M1 y su encapsulado. Este alberga el procesador basado en los A14, mismos que incluyen los nuevos iPhone pero con algo más de potencia. También está incluido en él el procesador gráfico, los módulos de memoria RAM y el chip Neural Engine de aprendizaje. Este tipo de encapsulado va a suponer más velocidad de comunicación entre todos los componentes en el albergados y que antes estaban repartidos por la placa base. Es una buena noticia el que tomen esta arquitectura de chip, aunque otro cantar será ver el calentamiento que esto produce. Pero de momento les vamos a dar un voto de confianza, al menos con el MacBook Pro y su refrigerador activo. Otra cosa será verlo con el MacBook Air y su disipador pasivo que probablemente limite la potencia de dicho chip. Hablando del microprocesador, anunciaron que la potencia del mismo era de 2,8 veces mayor que la del modelo anterior. Y vamos a ver, no os lo voy a negar. Lo primero que se me vino a la cabeza es sentir que nos engañaban y que lo habían comparado con el modelo básico i3 de doble núcleo y a muy baja frecuencia. Pero buceando en la Store y en los apuntes finales de la comparativa, es donde me llevé una grata sorpresa. Y es que las comparativas son con el modelo de MacBook tope de gama i7 de 4 núcleos y frecuencia de 1,7 GHz con turbo a 3,2. Lo cual nos lleva a la conclusión de que si se cumplen estos datos, el mazazo en la mesa de Apple es brutal y puede hacer tambalear definitivamente a una Intel ya de por sí tocada por los grandes avances de AMD. Así que en cuanto a procesador, bravo por Apple. En lo que se refiere al apartado gráfico vuelven a compararlo con el i7 mencionado antes y sus gráficos integrados Intel Iris Plus 645 y que anuncian es 5 veces más potente que estos. Lo cual nos lleva a unas cifras verdaderamente sorprendentes. Y que si de nuevo se cumplen y ligadas al chip Neural Engine de 16 núcleos con aprendizaje automático y su sólido y depurado nuevo sistema operativo y que probablemente esté más adaptado a los M1, lo convertirán en una gran herramienta para la edición de vídeo. Otro gran anuncio fue el de la duración de la batería. Y es que si se cumple tan bien como prometen, van a otorgar una autonomía al usuario nunca vista en un ordenador portátil. Otras mejoras anunciadas fueron el Wi-Fi 6, nuevos micrófonos y cámara para videoconferencia. Y un diseño de pantalla, teclado y carcasa básicamente iguales al anterior modelo. Así que dejaron a los fanboys con ganas de las 14 pulgadas. Pero como siempre, Apple nos tiene acostumbrados a dejar alguna sombra entre tanta luz. Y es que los de Cupertino tienen la obsesión de hacernos pagar de más por incluir cosas que deberían de ser de obligada introducción en el ya casi año 2021, como es que un ordenador lleve 16 GB de memoria RAM de salida. Porque otra vez los MacBook parten con 8 GB de memoria RAM, inamovible e imposible de actualizar. A no ser que los compres con los ya citados 16 GB de memoria RAM y pagues la friolera de 230 euros más. Otro punto negativo y positivo para ellos, es que si queremos tener algo tan normal y poco exagerado como 512 GB de disco duro, nos toca pasar de nuevo por caja. Y sacudirnos del bolsillo la friolera de otros 230 lereles. Ahí es nada. Pero bueno, es Apple y ya sabemos cómo se la gastan. En líneas generales y después de un análisis profundo, me ha sorprendido gratamente la nueva y primera generación de equipos con los chip M1 basados en ARM propios de Apple. Y que seguramente sean más ambiciosos en cuanto a especificaciones en futuros nuevos equipos. Ya que sabemos que Apple nunca da todo de salida, y va soltando con cuenta gotas cualquier avance por pequeño que sea. También me sorprende más aún que no quisieran hacer sangre de Intel con los ya mencionados datos de comparación, y es que probablemente aún les queden al menos un par de años de infructuosa relación conjunta. Pero vamos, que en definitiva, si Apple quería un divorcio con garantías, y como diría el mandaloriano, this is the way. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.